¡Los juegos del parque son súper divertidos! Si dibujo alguno, ¿pueden adivinar cuál es? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡No sabremos qué es eso! En ellos, ¡al cielo llegarás! ¿Al cielo? ¡Sí! ¡Sientes que vuelas por los aires! ¿Será lo que estamos pensando? ¡Es una nave espacial! ¡No! ¡Suena divertido! Pero no puede haber una en el parque. ¡Ahí les va una pista más! ¡Ah! ¡Ya sabemos qué es! ¡Son los columpios! ¡Así es! ¡Los columpios son increíbles! ¡Sí! ¡Son geniales! ¡Otro! 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 ¡Muy bien! ¡Adivinen el siguiente! ¡Está muy fácil! ¡Sigan usando su imaginación! ¡Necesitamos una pista! ¡En él, te balanceas de lado a lado como un chango! ¡Claro! ¡Ya sabemos qué es! ¡Es un pasamanos! ¡Así es! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos encanta jugar en el pasamanos! ¡En el parque soy feliz! ¡Woohoo! ¡Sigamos jugando! Woohoo! ¡Hac safe! ¡Claro! ¡Man! ¡Gracias! ¡Nos Messi se juega! ¡Se emocionando! ¡Será! ¡Hacen cuanto cuidado! ¡Hag le ball! ¡Sigamos jugando! Gracias por ver el video.